Hola, soy Catalina Villa, directora de la especialización en escrituras creativas de la Universidad de Icesi. Hoy quiero invitarlos a participar del diplomado pasión y conocimiento que este año lleva el nombre de El Mundo en Perspectiva. Se trata de un espacio para reflexionar, compartir, investigar sobre diferentes temas en torno a la literatura, la historia, la psicología y la actualidad mundial. Es un programa dirigido a todas aquellas personas que cuenten con tiempo y sobre todo con el deseo de continuar en procesos de capacitación y aprendizaje. Los invitamos a las inscripciones. En esta ocasión quiero invitarlos a que escuchen algunos de los profesores y profesoras que nos acompañarán en el diplomado. Hola, mi nombre es Adriana María Ríos, soy artista visual e historiadora del arte, la arquitectura y la ciudad. Me formé en Cali y en Bogotá. Tengo 18 años de experiencia en docencia, en curaduría, en gestión cultural, en procesos editoriales. Quiero contarles que haré parte del diplomado pasión y conocimiento con el módulo Mujeres Artistas en Latinoamérica, tres casos de estudio para reflexionar y pensarnos el arte moderno y contemporáneo desde ese enfoque. El objetivo de este curso es conversar sobre tres casos muy concretos en donde estas mujeres, artistas latinoamericanas de los últimos 20 años, buscan en realidad un lugar, un posicionamiento en certámenes, en instituciones del arte muy, muy puntualmente. Por ejemplo, en este caso vamos a estudiar la actual Bienal de Venecia, que la curó Cecilia Alemani. Hay una exposición muy importante sobre artistas mujeres del siglo XX. Otro caso muy importante tiene que ver con la investigación Cajones y Dechados de Ema Reyes, una pintora colombiana muy desconocida, pero que en los últimos años ha tenido, digamos, como una gran importancia desde la literatura y las artes visuales. Y finalmente haré un contraste con artistas contemporáneas, jóvenes, mujeres de Guayaquil y de Cali. Entonces los invito muy cordialmente para que se inscriban.